Hola amigos, os pongo un poco de contexto Mark y yo nos seguimos por Twitter desde hace un tiempo Y hace unos días me dijo de que si quería jugar R6 Dije que sí, que sin problema Y aquí está este día Jugamos creo que unas 2 horas y media, 3 horas Que por cierto, el tío es bastante bueno Era su primer día y vais a ver que Joder, voy a poner un par de clips así suyos durante el game Y vais a ver que el tío es muy bueno Y además se lo digo, apunta la cabeza siempre La dea bastante bien, se mueve bastante bien Tío, juega mucho mejor y lo digo vamos 100% que yo cuando empecé a jugar También te digo una cosa Eres una máquina en shooters Porque estás jugando que si Fortnite, que si PUBG, que si Apex Así una máquina en todo ello Y yo cuando empecé a jugar R6 era mi primer shooter en PC Pero bueno, lo dicho, sin quitar mérito El tío es una máquina Así que nada, os dejo con este pedazo de gameplay que nos marcamos En fin, apoyen el videíto como se merece Obviamente con un buen like, un buen comentario Y nada, que me caiga muy bien Y oye, lo mismo que damos por aquí a tomar unas copillas Sin mucho más, mi gente, un placer Y hasta ahora, disfruta del vídeo Claro que te he visto un par de veces por aquí He visto creo que también el coche Digo, y para mí que es Escúchame cabrón, pues sale eso, eh Y de hecho Te vi hasta Una noche que me quedé Digo, ¿es que es Marfil? Digo, no, no puede ser Digo, sí, sí En el... Pero hace tiempo, ¿no imagino? Sí, hace tiempo, hace tiempo Era hace un día Sí, sí Quedar y liaros Y liaros, el pibe Se llama el primo del churumbel El churumbel de malajó Vale, aquí me he cogido a ver el montaña Me ha gustado con ti ¡Oh! ¿Es el castillo? Eh, es un parque de atracciones Chino Oh Pero bueno, si quieres que sea un castillo Es un castillo Aquí no pasa Oye, yo pensaba que era el castillo ese que... Ese, olvídate No vas a jugarlo Es que la gente lo veta siempre Eh, eh, eh Mira, mira, mira disco A ver Ah, mira, te voy a decir donde te vi Uy, perdón Ahí es donde suelo salir los fines de semana ¡Ah! Claro Y te vi Y te vi De hecho, dije, digo Digo, se me hace un montón el embarque, tío Y lo puse Digo, hostia Y yo no sabía que tú eras de aquí, ¿sabes? Yo pensaba que eras murciano, tal y cual Digo, no Que va, que va, que va Oh, tío De Badajo Bueno, de Talavera, ya Sí, sí, sí O sea, está literalmente a 15 minutos Sí, está cerca Sí, es que lo raro Que cuando alguien le suele decir A lo mejor que decía de Extremadura o de Badajo Lo más normal es que sea de un pueblo, ¿sabes? Como hay tantos... Claro, claro Es lo más normal Vale, ¿aquí qué hay que hacer? Eh, aquí atacar las bombas Vale Este es un mapa castaña, pero bueno Hostia Me han disparado, ¿eh? Alberto, lo que se suele hacer aquí al principio Es spawn kill, ¿vale? Es decir, la gente se pone Los defensores ponen las ventanas Y esperan a que los atacantes Pasen por delante, ¿vale? Para matarlos Vale, dame un segundillo que voy para allá Que ha salido Difícil de respawn A la verga Ha muerto Vale, estoy contigo Bueno, detrás tu ya Yo estoy arriba, estoy arriba Vale, mira Vente para atrás y rompe la trampilla esta Eh, aquí Con el martillo ¿Cómo la rompo? Cuidado que te caes Vale No te tires, ¿vale? ¿Tiro esto el drone o lo tiro yo? No, no vamos a entrar para ahí Vente, vente A ver, voy a tirar un drone Para ver Vale Hay un tío nada más caer aquí, ¿eh? Vale, no salte Va, ha saltado Me he caído, me he caído No, me he caído, bro Me he caído en la puta Hostia, te caes muy fácil, ¿eh? Como la vida Te asumo y te caes Buah, es que me he caído ¡Corre! Quiero irme de aquí Vale, voy para allá Es que, digamos, estabas en todo el medio de todo Ya, ya, me he caído en el medio de todo Sí, sí, sí Vale, voy a intentar ayudar al equipo Aunque tengo el Sedax Vale, vamos Oh, bueno, me he caído ¿Hace ahí, güey? Upstairs, you're right Right, right Yeah ¡Mátalo, mátalo! No, Samu... Eh, ¿es un coffee? ¿Un coffee, maybe? Toma, Samu, me la ha pegado Vale, a ver Vale, es que aquí que la gente... Me estoy teniendo en cuenta Que ahora mismo Mark está jugando contra gente Sí Que te supera, a lo mejor... En 100 niveles Sí, es que a lo mejor que llevas jugando aquí la vida, ¿no? A ver, la vida tampoco Igual llevas jugando un mes, pero... Ah, bueno A 100 niveles, o sea, es fácil relativamente, ¿no? Sí, es... Ya, te voy a pasar el clip De hecho, antes lo de las ranques estaba puesto en nivel 20 Y se alcanzaba literalmente en 3 días de juego Sí, te ponían a jugar ranques A lo mejor te tocaba con gente que se ha... Claro, que acabas de empezar, sí O, claro Pero igualmente el MBR, a lo mejor, o sea... ¿Dónde salimos? Eh... Aquí abajo Sí, en coche de choque Sí El primero, cuando matas al guardia, muy bien, ¿eh? O sea, además, te digo Vas apuntando siempre a la cabeza Que eso es algo que la gente tampoco entiende cuando empiezas a jugar, ¿eh? Que hay que apuntar siempre a la altura de la cabeza Claro, si me habéis dicho... O sea, todo el mundo me ha dicho A la cabeza mata de una Claro Mira la segunda kill La segunda kill Yo estoy apuntándole ya para cuando me salga a la cabeza Sí Y no le spameo Le doy un... Le cliqueo en la cabeza, ¿sabes? El one tap, sí Sí Bueno, el click es perfecto, ¿eh? Desde el principio está, vamos, hasta el final, madre mía Qué buena No he encontrado bomba Ah, mal, están ahí También te digo Luego ya has muerto por ir a fraquear, ¿eh? El perro No, no, claro Luego ya me han chichado Sí, sí El típico que se ha matado dice Son míos Son fáciles, son míos Dejádmelo Son míos arriba Vale Vale Te sigo Cuidado con las ventanas Preto, en el mapa Hay cámaras fijas, ¿vale? De los defensores Para que tú lo sepas, mira Eso de ahí, marcar a la derecha Es una cámara, ¿vale? Está marcado aquí Ah, bueno, la cámara te rompe Sí, esto le disparas y te la cargas, ¿no? Vale, están aquí abajo Vamos a entrar por esta ventana Vale, como consejo Vale, ahí está Cuando rompas Hace posible nunca rompas el frente, ¿vale? Porque si alguien está detrás Te dispara y... Vale, te digo si está limpio Vale Entra si querés por la ventana primero Por la ventana, por la ventana Vale Está limpio Vale, tienes todo eso limpio Ves entrando si quieres Vale, el pasillo que vas a tener A tu derecha Está limpio también Vale, aguantame si quieres En este píxel A la derecha Vale Vale, aguanta que voy para allá Vale, vente si quieres Mira, ¿ves aquello? Son cámaras, ¿vale? Rompela si quieres ¿Qué querés ser el sador? Vale, teotronio, ¿vale? Dame un segundito Vamos a guapar a ti Es una habitación Quédate en ella si quieres Vale, escaleras a la derecha Limpio Una... Hay una amiga Muy buena Muy buena, escalera Vale, avanzamos un poquito Vale, vente Vale, dale, dale Tira, tira Vale, esto es la trampa De Daruni Limpio Muerto, muerto Vale Muerto, muerto Vale Voy a tirar hasta el cagador Y entramos, ¿vale? Vale, marque Vale Vale, hay un tío pegado a la puerta ¿Vale? Vale, le tiro a la nada Vale No, hubiera nada Me mato O sea Venga, de aquí ¿Qué pasa? Bueno, está muerto No sé si la has matado con la granada O lo que sea No, no La has matado O sea Estaba el tirado del suelo ¿Ah, sí? Sí La he matado con la granada Es que le he tirado tirándole a la En plan Al marco de la puerta A los probos, ¿eh? A los counters, ¿eh? Para que hagan que ir a defectos Y no he jugado mi vida al counter No, pero no ha rebotado mucho, ¿no? La granada Es en plan rebotado muy poco No A ver Ten en cuenta que Bueno Sí, que es una granada No rebota con el claro Claro Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a justamente eso Que te pegas con la granada Y parece una bola de ping pong ¿Sabes? Sí, sí En plan Literal, ¿eh? 18 rebotes A que la granada La tiras ahí Rebota Claro Aquí dentro de todo Es un juego más o menos realista Entre muchas comillas Claro Dice la gente Choca y cae prácticamente ¿De acuerdo? ¿Cómo, cómo? Claro, sí Choca y cae Sí, choca y cae Vaya Como Cae a plomo Y como te he dicho Al principio El juego este es muy táctico Es muy de paciencia Pero tampoco tanto ¿Sabes? En plan Tiene de todo Sí, a ver Depende como O sea, depende como la gente Le quiera jugar ¿No? Imagino O sobre todo Como le indica la partida ¿Sabes? Porque igual Si tienes 5 tíos De que a lo mejor Te entran Con una estrategia Y es de entrar rápido Claro Pues te rompe Te rompe Sí, el esquema Para asistirlo Hay que jugar Según te lo diga la partida En el momento Que hemos matado Al de la escalera Hemos matado A una persona de dentro Por lógica Solo quedaba uno en bomba O dos en bomba ¿Sabes? Por lo tanto Hay que meterle más presión No puedes jugar Tan pasivo ¿Sabes? Sí, si juegas pasivo A lo mejor Te dan aquí Claro Le da tiempo a ellos A reorganizarse Hostia, que han muerto Uno de punto De normal Porque tú no sepas Suele haber 2-3 personas En punto Las otras dos fuera Si matas a una de fuera Una de dentro Por lógica Tiene que haber uno o dos dentro ¿Sabes? Si un tío estaba en esta bomba Significa que está hasta limpia Madre tronero Dame un segundillo Vamos por aquí Malqui si querés Para la trampilla Voy a romper la otra Voy a romper la otra trampilla Para que se rayen De hecho Vamos a ir para allí ¿Vale? Rompe la trampilla Pero no te tires Vale, está roto Está rota Vale Vente para que das Oh, me movió uno Sí, de nosotros Vamos a entrar con este tío ¿Vale? Aquí es donde se suele entrar De normal ¿Vale? Vale, si vamos Un otro drone Te voy entrando Vale Me mató de instant Sí, es una posición Bueno, aquí Lo típico Es que hay posiciones típicas ¿Vale? Ah, pero no me tiro al suelo O sea, a veces no te tiran al suelo ¿No? Sigue la cabeza ¿No? No, 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 no Como que nerfearon Las etiquetas Y le quito en mirillas A unas armas PTM Hijos Es su madre Bugisoft Me cago en todo El cable de este mundo Y el crossplay A final Y los buff Ya me en el caramelo Tienes caramelo Hamburguesa Caramelo Stonks Caramelo Dos y caramelo Pepe Muy buena Muy buena compañero Bueno, bueno Madre mía Bueno, que cojones Muy buena Ibas a ir fliqueando Cabrón Eh Es que realmente El juego este Aunque sea muy complicado A principio Todo tiene como Los enemigos siempre van a estar Más o menos en el mismo sitio Pero desde donde tú has muerto Siempre hay una persona O sea, y la persona Lo único que tiene que hacer Es prefire a la puerta ¿Sabes? What the fuck Eh, vale Armería Vale, aquí es bastante bueno El tuyo El bandit Vale Y luego otra cosa Por ejemplo Voy a coger un personaje Que este personaje sirve Para parar granadas Vale El mute Ah, no El guamai El guamai Se tira De magnetos Que son unas Bueno, unos discos Que paran granadas Pero la tienes que tirar Cuando te tira granada Claro, no No, esto digamos Tú lo pones Y alguien que tiene una granada Esto lo recoge Vale Aquí de normal Lo tienes que poner En estas dos paredes Bueno, refuerza ahí si quieres Ahí ¿En qué paredes? Ahí, ¿no? En esta, sí Muchas gracias Mando Yo llevo Yo llevo Una semana Sin jugar Una semana Llevo sin jugar Por eso Ya no se me han enterado Como en los mapas En plan Las dos bombas Y tal ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que al principio Tienes que entender Esa dinámica En plan Como que siempre hay dos bombas En cada En cada defensa Vaya Sí, sí Que lo cojas Dice Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Sí, cógelo Sí, cógelo ¿Qué va a hacer? Eh, tira un C4 Desde ahí arriba Vale, cógelo Sí, cógelo Y vente para acá Pon esto aquí Soy yo el El de tu izquierda Venite para acá Pon esto aquí En esta pared Que por ejemplo Como tú solo tienes cuatro Y hay seis paredes Pues otra persona Se coge otro operador Para inhibirlas ¿Sabes? Otra pared Mira, luego ya se hacen estrategias Como por ejemplo Han abierto este tío Eso La pared de aquí arriba Mira, vente De hecho vas a verlo aquí En Vas a verlo en vivo Aquí, marque, marque ¿Qué tal? Sí Van a tirar la granada Ellos desde aquí arriba ¿Vale? Desde aquí Sí, para cuando estén ahí ¿No? Claro El enemigo, ¿vale? Los atacantes van a tirar la granada Para romperle inhibición Oh, vale Vale, por eso yo me tengo que coger Este personaje Vale, están en dragón Por esa posición Lo tienes en la puerta, ¿vale? Te marco Esa puertita Vale, ahí va granita Vale, van a abrir aquí Están rompiendo el techo Abre la brecha, ¿vale? Vale, que te puedes poner en ese pasillo ¿Cómo, cómo? Segundillo Mira Si te deja marcarte Vale, en el pasillo que tienes a tu derecha ¿A tu derecha el último? Sí Ah, no, está arriba Tienes mucha red de atrás No, estaba arriba Bueno, es que me estaba Me está rompiendo ahí arriba Sí, lo sé, lo sé Ah, mira El hijo de puta, tío Ese es el personaje tuyo en ataque ¿Sabes? El que rompe los 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 techos Vale, vale A ver si puedo dar info Muy bien igualmente Está bien Y te das cuenta En mitad de la partida Es como Es imposible enseñar Porque Si, pasa todo Pero más o menos ya Me ha enterado Pero diría Que me estaba rompiendo Todo el techo Me estaba Diciendo Y mientras yo te decía Digo, pique el pasillo Pique el pasillo Claro Y yo no me estaba Y yo estaba ahí atento El de arriba No al pasillo Vale, entonces Ahora tiene que venir Y plantar la bomba ¿No? Sí O matar a este Sí, claro Lo tiene ahí Mira, ¿ves la alarma que suena? Esa es la que pones No, es en your left On hallway Left left Yeah Just wait Oh Se ha metido Mira, este tío Ha ido agachadito Desde dentro ¿Ves? Qué pena Me tiene A compi Ah, tú viene igualmente Hombre Claro Dice Lo de romper techo Más avanzado Sí, porque para tú Romper los techos Tienes que saber Que hay de abajo Y para saber Que hay de abajo Tienes que saber Del mapa Vale Bueno, a ver Sí, a ver Claro Nos queda Uno más en defensa ¿Verdad? Sí Uno más en defensa Nos queda Ah, no Nos quedan Nos quedan dos ¿Qué te ha cogido? Al bandit ¿Te gusta el bandit El arma y eso? Sí A ver, el arma es un poco castaña, ¿no? Pero como todos los defensores tienen los fusiles Y al final te vas a tener que acostumbrar a... Estás viendo que disparas mucho en tiros cortos En plan, uno o dos tiros Aquí al revés Disparan ráfagas largas y, ¿sabes? Bueno, depende cuando lo... O sea, si ves a un enemigo, no dispares a ti mismo, ¿sabes? Vale, vale Está muy bien para los clips el tema de meter guantas, pero... ¿Qué te parece de momento el juego, Marky? Está guapo, está guapo O sea, rollo... A ver, hay un montón de cosas, ¿no? Sí Al fin y al cabo En plan, hay tantas cosas que... Satura O sea, es complicado Mira, ahí te digo Van a venir por esa puerta que tienen justo detrás, ¿vale? Por esta puerta marcada Ábrete esta puerta, Marky Esta puerta marcada, ahí van a venir ¿Me disparan, eh? Sí, yo, sí, yo, no te preocupes Ah Por tu derecha van a venir, Marky Por esta puerta de ahí, ¿vale? Vale Vale Hostia, vamos a cerrar esto Te abro yo detrás, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes Ahí solo pueden venir en Rappel, ¿vale? Ha muerto uno, ¿no? Sí, en el pasillo Es de ese pasillo, ¿vale? Marky, si puedes hacer igual van a la pared, ¿vale? O sea, dispara a través de la pared Vale, abre, ¿dónde, coño, abre? Escucho que es lado, tío Ah, te podéis por esto Ah, que se han metido Bueno, no meterá Están en bombo, ¿vale? Ay, coño A ver, está abierto No, no, venta Qué buena No, estaba aquí, tío Es que me está detectando un... Un bro Sí NT Ten en cuenta Estás jugando ahora mismo con gente Que sabe más que tú O sea Es normal No me te ha llevado bastante Cabrón ¿Eres bueno con armas semi-automáticas, Marky? En plan de tira-tiro ¿Cómo, cómo? Si eres bueno con armas semi-automáticas En plan de tira-tiro Eh, sí Sí Igual es eso Igual le vienen bien mejores O sea, armas semi-automáticas Así, de tira-tiro Vale, si es de... O sea, personaje, ¿no? ¿Dices? Sí Lo pruebo una, lo pruebo ¿Cuánto damos? Dos, tres Hay que remontar esto Miramos a irnos a Armería Sala de Trono ¡Uy! Ahí Eh, Bandit Vale De a pillarme yo A ver, dime un personaje de tira-tiro Es que no lo vas a tener, me parece Se llama... No, es de los últimos Aruni No vas a tenerlo No No tiene pinta No Y de los demás que tienes No, no son de tira-tiro No Es que hay uno que tiene como... Bueno, sí, tiene un fusil de precisión, por así decirlo Pero nada, es mira corta Ah, pero hay un sniper En ataque, sí En defensa... Es un rifle de precisión, más de decirlo así O sea, que aquí lo... Digamos que confunden el término de rifles de precisión y franco tirado Vale, vuelcante, ¿vale? Vale, esto... De hecho, te vas a quedar conmigo fuera, ¿vale? ¿Fuera? Sí Vamos a ir a por ello Vamos a ir a muerte Vamos dos... Vamos a perder... Si perdemos, perdemos, ¿no? Sí, no pasa nada, Marquis Just wait Vete conmigo, vámonos fuera, Marquis Esperando aquí a... Sí, sí, sí Ven, vámonos Ellos van a venir por aquí Por esta ventana Y van a querer romper esto, ¿vale? Estas paredes de aquí Nosotros vamos a defender esto a muerte, ¿vale? Mira, ya están aquí Le pongo... No, no, no lo ponga a ver Van a llegar desde esa ventana, ¿vale? Nos ha detectado un escáner, ¿eh? Ha muerto, ha muerto Lo hemos roto Desde esa ventana también vienen, ¿vale? De aquí vienen a tirar de todo Para que vamos a aguantar nosotros como leones, ¿vale? Vale, yo voy a... Quédate si querés ahí Y me campeas tanto la ventana como... Como el otro Te estoy mirando a la ventana Vale Vale, ya vienen por la ventana de mi... Oh, me ha dado un tiro Joder, puta De Wallback, ¿no? Seguramente Ay, bro Le he espiñado A ver si le va Me está... Buah, aquí hijo de puta Atenta Están entrando, ¿no? Vale Nada, ha muerto en principio Vale, aquí ya no pueden entrar Mira, ha muerto El... Un support Un breacher Y otro más Adifuse Mira, creo que tienes una cámara en principal Marquis Si le das al 5 Queda el último a atacarte Está que metido ¿Qué tienes para ahí, Marquis? ¿Tienes alguna cámara? ¿Estás on main? Bate despacito ¿Cómo? No, te pego No te preocupes Estaba aquí este Y on main, y on main ¿Está aquí o está arriba? ¿Babys up? ¿Qué pasa? No, que está el tío arriba ¿Estás arriba y está el tío? ¿Tienes una cámara en principal, no? ¿Tienes una cámara? ¿Tienes una cámara en principal? Tien segundos No, se ha metido para allí Vale, hemos empatado Uff Y ahora hay que... Ahora hay que ganar por ventaja de... De dos Pero bueno, hemos logrado empate Y a ti te has matado piqueando, ¿verdad? Hace la ventana Sí, o sea, he piqueado ahí... Si hubiese disparado... Si hubiese disparado... Ya ¿Qué pillamos? Trono Es la más fácil Si queríamos, podemos hacer lo mismo, ¿eh? Nos vamos fuera Es que tienen que ir por ahí A ver, hay como dos, tres ataques que hay que hacer Siempre eso es eso Y uno de ellos es Venga, voy a coger... Pongo un guame para varia De dos no Quien llega a cinco gana No, pero si... Si vamos cuatro a cuatro ¿No es de dos? Bueno, no Realmente no A cinco En competi como tal, sí A ti he diferenciado Claro, tenéis que ganar la defensa y el ataque, ¿no? Vale, vale Reforzamos y nos largamos Y lo siento, gente Si... Bueno, estoy mutando, ¿verdad? Creo que sí Eso, lo siento Si no estoy tan atento al chat Es que estoy intentando eso Picarlo y tal Sí, no, perfecto, perfecto Vamos al mismo sitio, ¿vale? Vete de nuevo, Marquis O sea, pon eso Tranquilamente Bueno, al mismo sitio Me van a pegar otro one tap Bueno Pues piquea tú antes O no piques Vale, vente Si quieres, mira Te quedas en las escaleras Ahí está Ten en cuenta Sí, me voy a quedar aquí Sí, sí, sí Vale ¿Por arriba pueden llegar? Eh... Sí Vale, pero si pongo Si pongo un alambre Pues te llegan Pero los escuchas ¿Empezas? Vale, tú tienes que ayudarme por aquí, ¿vale? Ahí está Incluso te quedas detrás de los cacharros Con cobertura No sé si vendrán desde aquí los tíos Creo que han rotado, ¿eh? ¿Tienes este? Sí Ah, no, maté un holo Ah, vale Un dron, ¿no? Un holo, un holo Maté Ah, un holograma Entonces, ¿qué me pasó en ahí? Vale, vamos para arriba, Marquis Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, vete, vete Hostia Vete Vete Vale, van a limpiar hasta venir hacia aquí, ¿vale? Madre mía, bro Es que vente de vida, ¿eh? Sí, sí He visto ahí el... El obús, vaya Te abro aquí un agujerito, ¿vale? Vale Esa es llana Va con el holograma, ¿vale? Vale Me vas a tener que ayudar por aquí, ¿vale, Marquis? Te estoy mirando desde la habitación Vale Vale, perfecto Pueden saltar de arriba o desde la escalera, ¿vale? Bueno, en pain Buenísimo ¿Esa era llana? ¿El pelo blanco? Eh, no sé Vale, han entrado... Hay que ir a punto, Marquis Se han muerto todos los metros, tío Oh, han vuelto a bomba Hay que meterse Uh, se acaba de meter uno Qué pena No, es que me ha dado en el pecho No tienes... Oh Uno arriba, ¿vale? GG Ah, ¿se los has quitado? Sí No me lo puedo creer Ah, es que... Dime Eh... Estaba una bala Y al estar una bala Me... Me ha dado una balita Y perdí Ah Estaba 20 de vida 20 de vida Me he dado una bala y me muero, ¿no? Eh, sí Con casi cualquier arma, prácticamente Bueno, venga Ganamos el ataque Y a casita Y ganamos Y ganamos de una Exacto Nos llevamos la copa Pistón Vale Eh... Toco, 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 toco Coche, dicho Que vamos a ir con... No sé con qué ir, gente Para ir así con algo diferente Vale, con un... No me va muy bien el juego de rendimiento ¿Cómo? No, el juego no me va muy bien de rendimiento No sé muy bien por qué Pues a mí me va a God, eh En plan, me va todo como un... Como un tiro, eh Sí, no, no Si de normal va así Pero no sé por qué Si es que tengo abierto algo diferente o... O no lo sé, la verdad Vale, o sea que tengo que tirar la... Arriba de la brújula me dice... Ah, escaleras del dragón Sala de trono Para info, ¿no? Sí Eso es donde... Lo que está encima de la brújula Es donde estás tú actualmente Y si tú le das a la Z Perdón, al... Al que está a la de la Z No, a la Z, perdón Se ve un pin amarillo Te marca, ¿no? Sí, es un pin amarillo Ese pin amarillo el enemigo no lo ve, ¿vale? Sí, claro Es para marcar a tu... Exacto Y ahora, si marcas en rojo Que es con la X Eso sí que lo ven los enemigos Y es lo que te parece a ti Desde que te han detectado Vale Venga, vamos a ver esto Me gusta esta mirilla Yo quiero una larga Vale, vamos a mirar para qué cositas Igual es que tengo... Quito esto ¿No somos las escaleras? No, ¿no? No Vale, a ver ahora Voy a romper por abajo, ¿eh? Para que... Uf, ahora sí Uy, qué diferencia Vale, es porque tenés ver todo el proceso Vale, vamos a ir... Vamos a ir hacia arriba Vete hacia arriba si quieres Vamos a entrar a ver Eh... Sí, enraper, enraper Porque la planta... O sea, la bomba está en la planta media Y hay muchos recorridos Entramos desde aquí, ¿vale? Vale, voy Vale, sube mientras Que te cura Es que no tenía el drone Pensaba que tenía el drone y no Ahora lo sacas y no Vale, entramos desde el mismo sitio, ¿vale? Te rompemos la trampilla de allí Bueno, en verdad podemos entrar desde aquí Vamos a entrar desde aquí Vamos un segundillo Vale, complicado Madre mía, se tira Dame que lo parió Métete aquí ya al izquierdo Joder, no, me he caído Tiene una granada Justamente al escudo Delante, si quieres Sin calentar Y osito que con tu espalda Te pueden venir por la espalda, ¿vale? Vale, quédate ahí cubriendo Aguanta que drone un poquito ¿Has roto el escudo? No ¿Puedes romperlo con la granada? Eh... No tengo Vale, pues dame un segundo Vale, acércate y pégale Me ha testado Me ha testado un escáner Pégale con el martillo No te preocupes ¿Te acuerdas? Mete el escudo Pégale con el martillo Vale Necesito a ti, bro Nada, ni nada que haga caso Dale, dale, dale Vale, agáchate Ves agachado, ¿vale? Dale Buenísimo Vale, vamos a tener un tío a la izquierda metido ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Le meto cegadora Y le metes, ¿vale? ¿Vale? Vale, una Dale a tope Está, está, está al fondo Oscuro atrás Vale, aguanta Está al fondo, ¿eh? Está al fondo Vale, déjame un segundillo Aguanta trasera mientras, ¿vale? Que no nos venga Sí, está al fondo Tengo una bala yo, ¿eh? Una bala Eh, ahí con eso puedes matar 8 por lo menos Lo tienes justo a la izquierda marcado, ¿vale? Y luego damos un segundo No, pero eso es un... Sí, no, no, no pasa nada No pasa nada Vale, podemos comernos De hecho vamos a comernos a este, ¿vale? Me vas a hacer el refrag, ¿vale? Un segundito Vale, vente conmigo Vale, hazme el refrag Vale, aguanta que tanto Aguanta ni piques Voy a plantar, ¿vale? Aguanta tranquilamente Planto, van a venir, ¿vale? Uno tirado Vale, ¿puedes irte a esfera? Vale, lo tienes ahí, ¿vale? Vete a esfera si puedes Con la calma, ¿eh? Buenísima, vale Está reviviéndolo, ¿vale? Aguanta tranquilamente Aguanta, aguanta ¡Oh! ¡Qué pena! Haz paniqué ahí No pasa nada, nete, nete Muy bien igualmente, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pena! Lo hemos hecho muy bien igualmente Hemos plantado siendo dos para tres Está muy bien ¡Oh! Que me quería... Me quería volver... ¡Ah! Me quería volver para atrás Y ya lo estaban desactivando No, nete, nete No pasa nada No sé Ha pasado muchas cosas ahí Por eso Claro, en plan Si te hubieras quedado afuera Hubiera sido perfecto Porque así Tú me cortabas Que nadie pasara, etc Pero bueno ¿Dónde vamos? ¿Oficina? Sí, vamos arriba Lo has hecho igual bien igualmente Lo malo es que estábamos tan juntos Que no cabíamos, tío Estamos los dos ahí Teo Espera con la espalda Una pared ahí Yo que estaba a 20 de vida Sí Yo no sé cómo te las haces Cómo te las ingenias Para estar siempre a 20 de vida Porque me ha sido al principio Me he piqué un momento Ahora que gana y gana, ¿no? Sí Sí, punto de partida Esto era como esto de la guerra Y son, digamos Las decisiones son como muy rápidas Por ejemplo Cuando el tío que te ha disparado Desde un lateral Te ha disparado Y se ha ido Ha ido a revivir al otro Era el tiempo perfecto Para coger e irte, ¿sabes? Pero claro Si te lo digo Ya en el momento Que tú lo proceses y tal Ya tardes Porque ya el tío vuelve Pero me he ido Me he ido por eso, ¿no? Era complicado Lo hicieras, ¿eh? Había estado uno para tres Y etc Yo cuando he visto Que el tío ese no me estaba O sea, le he disparado Y se ha ido para la derecha He dicho Voy ahora Porque como me habías dicho De que estaba reviviendo al otro Claro Lo has hecho bien Luego ya Luego ahí ya he paniqueado Has querido como retroceder Más y más y más Y claro Solo quería retro... O sea Solo quería retroceder A detrás de eso y ya Sí, lo sé, lo sé NT igualmente Vale, vamos a reforzar aquí Vale Vale Y sí, pinta La verdad es que te digo Juega... Lo hace muy bien Marky, ¿eh? Estoy contigo, ¿eh? Perfecto Vale, y aquí van a llegar Desde la trampilla Igual que nosotros, ¿vale? Si disparan a mi holograma Se les detecta a ellos ¿Vale? En plan, les sale marcado Vale Ahí te van a venir Desde aquí arriba Desde la trampilla Eh, están abajo, ¿eh? Vale, pongo un soquillito Vale, mucho ojito A ver si puedo ayudarte Muy buena Muerto otro O sea, uno Ojito para allí, ¿vale? Por esa pared Mira, has puesto tú los alambres De la escalera, ¿verdad? Sí Vale Entrar aquí, ¿eh? Sí, entra, entra Si puedes No, quieren entrar aquí Quieren entrar aquí Ah, vale Vale Muerto otro Muy buena Vale, si quieres controlar Tu pasillo de ahí atrás Perfecto, ¿vale? Así no nos vienen Por otra guardia Qué buena Ah, tenemos a que irse a dar Vale, mira Vente para acá Vale, no te preocupes Vente eso Tenemos aquí el seda, ¿vale? Sí, estoy aquí, estoy aquí Vale Vale Ok, we have defused No work Le di, ¿eh? Vale Vale ¿Está en el pasillo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Hostia, qué mala suerte Esta es llena No me interesa I think behind you, behind you, behind you Behind you, behind you La locura Luego es que me pilló por detrás Y justo se me veía un pixel Y justo se me veía un pixel, macho Un pixel se me veía Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No me interesa No me interesa